Una de las cosas importantes a nuestro criterio es que todos debemos llegar a tener nuestro primer Bitcoin. Hoy en Confememerencias te vamos a explicar un proceso sencillo para comprar tus primeros Bitcoins que sabemos que quieres hacerlo por ser millonario y que vas a meter 10 dólares y que en 10 años sean un millón de dólares pero queremos explicarte un tema más allá de la especulación a ser millonario que es la tecnología y un gran cambio que puede haber en el mundo. Había una época en la que cambiábamos un puñado de sal por un pescado o que decías, oye, coge mi becerro y dame tu jirafa. ¡Una jirafa! Pero eso era impráctico porque había probablemente un punto en donde decías, oye, pero yo no necesito una jirafa, quisiera un encebollado. Si entendemos ese concepto del trueque, el dinero nace como un bien que todos pueden desear para intercambiarlo porque el hecho de tenerlo te va a permitir intercambiarlo a futuro. Durante el desarrollo del mundo hemos tenido varios tipos de dinero. La sal era dinero, de ahí viene la palabra salario. La concha espondilus era el dinero del Ecuador e incluso la pepa de cacao era dinero. Después ya se van creando dinero en torno a metales preciosos y se acuña plata, oro, bronce, cobre, níquel y vamos así. ¿Por qué la espondilus, la pepa de cacao o el cobre dejaron de ser considerados dinero o monedas porque perdieron un concepto importante que es la escasez? Cuando llegó la tecnología y podía sacar harta concha espondilus y un mijín decía que hago mi agosto y saco las conchas o la explotación de cobre se disparó, dijeron chuta ya no está tan bueno eso para que sea dinero porque el concepto más importante para que algo valga es la escasez. No recuerdo en qué libro leí en donde decían en el mundo solo hay dos cosas escasas, el tiempo y el Bitcoin. Bitcoin nace en 2008 básicamente viendo el gran problema del dólar. Ustedes dirán el dólar es garota y está respaldado en el oro. Como hemos explicado algunas veces en este canal, el dólar no está respaldado en absolutamente nada. Siempre ha habido dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dinero creado en base a crédito. Aplastas un botón y pum, 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 pum. Ya no solo imprimes sino que el dinero se crea a partir de los préstamos bancarios. En donde si el Estebitan dice, oiga necesito 5 mil dólares para comprarme la nueva Sony Cuopruo, no es que cogen 5 mil dólares de los ahorros que tenía yo y le dan al Estebitan, sino que hacen pum. Yo soy Groot. No, ese es el botón que nos acabaría. Y generan contablemente en la cuenta del Estebitan 5 mil y eso lo registran como una deuda futura que Estebitan va a pagar y ese es el activo que tiene el banco. Y así lo hacen los bancos centrales, las reservas federales y demás. Esa gran impresión de dinero hace que si ustedes ven la película Hambre de Poder de McDonald's en Netflix, que si bien no es pauta McDonald's, pero es interesantísimo ver cómo empezó ese negocio, un combo de McDonald's te costaba 25 centavos. Hoy en día está en los 7 dólares. ¿Cómo es que la misma hamburguesa con la misma vida y las mismas papas pasan de 25 centavos a más de 7 dólares con una barbaridad de crecimiento en menos de 50 años? Es por la inflación. Y la inflación se debe a que están haciendo ¡pum!, creando mucho dinero fiduciario. Es decir, que el dólar hoy no es un bien escaso. Si me preguntan, ¿esto me enseñaron en la universidad? No, todo he leído en los últimos 6 meses en libros, viendo videos de YouTube y me causó particular impacto el libro Así dolarizamos al Ecuador de Jamil Mawad, en donde te cuenta cómo fue la huevada ya ahí dentro de Caron de LED para decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegó el sucre, tenemos que pasar al dólar. Lo que pasaba es que el Ecuador tenía su propia moneda, pero era igual dinero fiduciario. No estaba respaldado en nada, solo en la confianza de que sí se va a pagar esas deudas que se van creando. El Ecuador decía ¡pum!, imprimía mucho dinero. Si ustedes les preguntan a sus papás con cuánto iban a almorzar en los años 50, te decían igual, oye, con 5 mil sucres uno almorzaba bien almorzado. Después, para el año 99, con 25 mil sucres tú conseguías un dólar. Entonces, un buen almuerzo ya te costaba como 10 dólares, es decir, como 250 mil sucres. ¿Cómo es que en el Ecuador pasamos de 5 mil sucres a 250 mil sucres? Y ojo, en un momento de nuestra historia, costaba un sucre, un buen almuerzo. Es nuevamente el tema de la inflación. En este libro tú entiendes que en 1993 una ley de modernización del Estado les dio a los bancos un permiso básicamente para hacer banca comercial y banca de inversión, algo que en los Estados Unidos siempre se estaba disputando y que decían esto no es bueno. A la larga, esa libertad para los bancos que empezó en 1993, que técnicamente tenían la visión de decir, oye, aquí hay mucho dinero, dejemos que a partir de los bancos sigan creando más negocios y desarrollando más los negocios en Ecuador, terminó haciendo que los bancos hagan inversiones estúpidamente riesgosas y que para el 99 explotó ese riesgo. Lo mismo pasó en Estados Unidos en 2008, lo mismo pasó en Estados Unidos en el 2020 en la pandemia. ¿Por qué en Ecuador explotó eso y tuvimos que cambiar al dólar? ¿Y por qué en Estados Unidos no? A los bancos les salva una figura que es el Banco Central. Y la figura del Banco Central empieza en 1917, en donde los banqueros de Estados Unidos habían pasado ya una gran crisis y les salvó el banquero más grande de ese momento privado de Estados Unidos, que era JP Morgan. Cuando les salva JP Morgan, dicen, chuto, oye, pero no está bueno que un privado sea del que dependamos. Hagamos un Banco Central, lo cual había sido una idea de Marx y Engels en torno a cómo debería manejarse una economía centralizada. Si es que analizamos el origen del Banco Central para salvar a banqueros en última circunstancia, lo que pasó en Ecuador fue que los banqueros ya habían hecho cuestiones de alto riesgo, se habían comido mucho dinero y obviamente fueron, señor Banco Central ecuatoriano, acolíte, necesito más plata. Y el gobierno de ese entonces le dijo, oiga, no podemos darle más plata porque no ha habido un correcto manejo. Y ahí es en donde la puerca torció el rabo. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. El gobierno ecuatoriano toma la decisión de dejar el sucre y nos pasamos al dólar, pero esto fue después de una macroinflación, una gran huevada y todas esas cuestiones. Hoy tenemos el dólar, muchos dicen, ay, qué felicidad, pero si vemos los temas económicos en Estados Unidos en torno al dólar, la gente está preocupada. Se está imprimiendo mucho dinero. Si bien ahora, julio 2022, agosto 2022, el Banco Central de Estados Unidos está subiendo los intereses para prestar plata, en Ecuador te prestan al 18%, en Estados Unidos creo que era al 2%. Ahora ya creo que está al 4% el interés con el que te prestan plata. Ahí es donde uno dice como ecuatoriano, hijo de tanque, estaría en Estados Unidos si me prestaran al 2% full time, si me pongo mi equipo de fútbol y mi central de encebollados, pero en Ecuador te prestan al 18%. Si bien hay un préstamo productivo al 11%, la gente en Estados Unidos está preocupada porque la inflación está creciendo. En Ulpig estamos armando para agosto un curso que ya es un paso más avanzado para emprendedores de cómo tú puedes cobrar con Bitcoin y que no te cobren tantas comisiones, que esto es usar la Lightning Network, que es usar la Layer 2 de Bitcoin, que si es hijo de puta, ahí sí, ya no te entendí nada, mi jin, todo eso te vamos a explicar en el curso y te vamos a dar un par de opciones de cómo he invertido yo en trading, en yield farming, cómo he perdido la bola de plata y cómo he ganado. Bueno, ahorita, sinceramente, todo está en la lona del mercado. Si tú ves, yo he comprado Bitcoins en 40, en 30 mil, ahorita en 25 mil. Técnicamente, si hago un cambio ahorita a dólares, pierdo mucha plata, pero solo pierdes cuando vendes. Yo estoy comprando Bitcoin con una visión a futuro y voy comprando 50 dolaritos, así chill, pero con una visión a 20 años, en donde con eso le compraré un departamento en montañita al Churchill. Sigue a nuestras redes, arroba Ulpiguece, síguenos en Instagram, en Twitter, y siguen mis redes, igual TikTok, Instagram, Tinder, Tinder no, arroba Nicolás Deremunós, y estate pilas a este curso que vamos a sacar para que mejores tu conocimiento. Si tú lees Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio, incluso el Jurgen Klarik salió el otro día y hagas diciendo, oh, se viene una crisis del hijo de flautas en diciembre. Jurgen Klarik, no sé si tomale como un fuente de valor a lo largo de su mano con mucha información, pero quedémonos con Rey Dalio. Te sugieren que el tema de tener dinero en efectivo en donde Estados Unidos está ya en recesión y que eso significa que es muy probable que se venga una mega impresión de dinero y que esa mega impresión de dinero para salvar a las empresas estadounidenses va a causar una inflación de san putas, lo que significa que nuestros dólares en efectivo van a costar menos. Lo que todos estos inversionistas te sugieren históricamente es ir a meter tu plata en activos duros. ¿Qué es activos duros? Oro, inmuebles y desde el 2008 Bitcoin. ¿Esto significa que debía volverme loco y que iba a comprar todo mi dinero en Bitcoins? No. Si ustedes ven, incluso en el tema del oro, recién se descubrió una mega mina y ni sé dónde que es 10 veces más que todo el oro que se ha minado hasta ahora y que eso va a hacer que el oro deje de ser escaso, pero no se sabe qué mismo va a pasar. Si ustedes ven el tema del Bitcoin, es extremadamente volátil. Pasó de un centavo a tres dólares, bajó un dólar. De un dólar subió a 100, bajó a 30. De 30 subió a mil dólares, luego bajó a 300. De 300 subió a 20 mil y bajó a 12. De 12 subió a 69 mil y hoy está en 24 mil dólares un Bitcoin, pero es una montaña rusa. Lo interesante es entender conceptos de bull market, bet market. Matemáticas, hijo. Este video no tiene ningún fin de asesoría financiera, no les quiero decir vayan y háganse locos y compren inmuebles o no. Este video tiene como finalidad entender ciclos económicos, compartirles lo que yo he estado estudiando estos últimos años y que en virtud de eso ustedes empiecen a hacer su propia investigación. Duden de todos, duden de Rey Dalio, de Jürgen Clary, de Nicolás Muñoz, del gerente del Banco Central de Europa, de Estados Unidos, de Ecuador, duden de todos, hagan su propia investigación porque si el rato que ven historia el peor error que podemos cometer es creer que todo va a estar bien el resto de la vida y la historia nos ha enseñado que el tema de los ciclos económicos hay bulls. Para quienes digan, chuta, a ver, si quisiera tener parte de mi patrimonio en criptomonedas, tenemos que entender que las criptomonedas en Ecuador no están prohibidas pero no son dinero. Al no ser dinero, estos son como bienes muebles intangibles. Podríamos decir que esto es como ser dueño de la marca Ulpik. La marca Ulpik es un conjunto de líneas que no puedes tocar, es un intangible. Bitcoin es como un activo intangible. Dices, pero ¿y cómo voy a confiar eso? Ahuevada, me pueden confiar, yo la marca Ulpik también puedo imprimir en mi impresora y voy a poner en mis celulares. El tema de Bitcoin es que está en blockchain. Si ustedes quieren entender mejor qué es blockchain, aquí les dejamos uno de nuestros videos del canal en donde pueden entender más a profundidad eso. Pero, en resumen, blockchain es una tecnología que garantiza la escasez. Solo van a haber 21 millones de Bitcoin. Hay gente que el 22 de mayo de 2010, me acuerdo de esto porque eso era la fecha de mi cumpleaños, que compró una pizza con el equivalente de 40 dólares que eran, no sé cuántos, 30, 40 Bitcoins en ese entonces, que es hoy en día son como 300 mil dólares. Y que hablando la pena, la razón por la gente que se mete a Bitcoin es, dice, Chuk, está que me voy a ser millonario rápido. Pero el rato que entiendes conceptos de escasez, que este es un dinero en donde la vendibilidad del dinero en el tiempo, tú no la vas a perder a largo plazo, sino es que es muy probable que la ganes, ya que un dólar hace 50 años podía comprar muchas cosas, un dólar en el 2022 pocas, sin embargo, un Bitcoin hace 10 años podías comprar pocas cosas, hoy un Bitcoin son 25 mil dólares, te puedes comprar un Mercedes-Benz C320 2006. Y el futuro va a ser que tú entiendas que un Bitcoin está dividido en Satoshis, que hoy son como que los centavos de Bitcoin, pero que 100 millones de Satoshis son un Bitcoin y que si es que hoy, por ejemplo, yo ahora en los regalos que doy, ya no doy dólares, doy 100 mil Satoshis, 200 mil Satoshis, que son como 20 dólares, y la gente dice, ah, sí, o sea, tengo 20 dólares en Bitcoin, que son 200 mil Satoshis, pero si entendemos que esos 200 mil Satoshis a futuro va a ser una locura, lo que puedas pagar con eso, la cosa está medio mejor. Si compro Bitcoin, voy a ser millonario y ya no tengo que trabajar, oye, o sea, no sé. Nuestra sugerencia es siempre que entendamos que el bien más precioso que tenemos es el tiempo y que cualquier trabajo que tengamos es para que tengamos tiempo para disfrutar las cosas. Cuando emprendamos, entendamos que tenemos que emprender con propósito, con enfoque, enfocado en los ODS para ver cómo mejoramos este mundo y ver cosas chiquitas en las que podemos ayudar. Si ustedes van a ver aquí en Marcas que Impactan de Bogati, estos mijines dijeron, oye, nadie les da trabajo a los que salieron de la cárcel, traigámosles a hacer helados en Ibarra y helados de Paila y enseñémosle. Hay un señor que no tiene brazo y le dijeron, ¿cómo va a hacer usted un helado de Paila? El man dijo, no, ahí sale la creatividad criolla ecuatoriana, se puso una huevada y hace los helados a rechazo. Que es una empresa con propósito y que es básicamente a lo que tenemos que apuntar. Primero vende, después ahorra y después invierte. Ahora, sí, sí, ya, toma mi dinero, quiero comprar un Bitcoin. ¡Cállese, tome mi dinero! La primera cosa que tienes que saber es si tienes 25 mil dólares puedes comprarte un Bitcoin, pero con 20 dólares ya puedes comprarte 100 mil, 200 mil Satoshis y que empieza a pensar en Satoshis, que al diferencia de lo que ha pasado con el dólar en McDonald's y el combo de 25 centavos que ha pasado a 7, si medimos los combos de McDonald's en Bitcoins, hoy un combo de McDonald's te estará costando 100 mil Satoshis, pero con sus 100 mil Satoshis en el futuro no vas a comprar un combo si no vas a comprar tres combos. Entonces, ya no es que se infla así, sino es que va así y tu dinero va teniendo más valor en el tiempo por el concepto principal de escasez. Ahora, ¿cómo comprar Bitcoins? En la descripción y en el primer comentario van a tener un link en donde hemos desarrollado un ebook, Tizgra como Tetangus, en donde vamos como guaguas explicándote cómo comprar Bitcoin. Y si además necesitas apoyo visual te vamos explicando aquí. Tú, lo primero es que necesitas tener un exchange. Un exchange es en donde vas a cambiar tus dólares por criptomonedas. Tú tienes algunos exchanges como FTX que es de Sam Backman Free que es chévere en torno a cómo este man hace altruismo efectivo y haremos un video sobre eso. Pero el más famoso del mundo es Binance. Tú tienes uno criollo ecuatoriano que es capitálica que por la legislación ecuatoriana tiene unas tasas un poco más altas. Pero te vamos a explicar cómo comprar en Binance en donde tú puedes acceder a esto lo más barato posible. Tú te creas una cuenta en Binance. Aquí tienes con capturas de pantalla punto por punto cómo crearte tú la cuenta en Binance. Tienes que hacer el KYC. ¿Qué es el KYC? es el Know Your Customer en donde tú tienes que mandar tu pasaporte o tu cédula para que tenga un registro de quién es que está comprando esas criptomonedas. Una vez que estés ya con tu cuenta en Binance vamos a comercio P2P pones qué cantidad quieres comprar dices a ver quiero empezar comprando 100 dólares y pones con método de pago puedes elegir Banco Pichincha un banco ecuatoriano. En este punto te van a salir algunas personas que están vendiendo USDT no es Bitcoin es USDT ¿qué es el USDT? es un stable coin que simula al dólar que no es hecha por el gobierno de Estados Unidos que tampoco le sugerimos que tengan su plata y ahorrada en USDT porque hubo un proyecto de Terra que era igual un stable coin ligado al dólar o a la paloma pero para estar un par de minutos cambiar sus dólares por USDT y el USDT si cambiar por Bitcoin les va a funcionar. Yo esta semana conseguí un USDT por 98 centavos es decir yo metí 1500 dólares y me dieron 1502 dólares dos dólares gané mis dos dolaritos pero si ustedes ven normalmente te venden un dólar en 1.2 USDT tú metes mil dólares y te van a dar 998 USDTs aquí haces el proceso en donde eliges a quien quieres vender le dices comprar te dice te manda la cuenta del banco del pichincha tú vas a tu aplicación del banco del pichincha o de cualquier banco en general y le mandas los 100 dólares o el monto que hayas definido a la cuenta de esta persona tomas una captura de pantalla de la transferencia y le mandas por el chat de Binance y pones ya te he enviado el dinero el rato que el señor que está vendiendo o señora vea en su cuenta del banco ecuatoriano ese dinero enseguida te va a liberar a tu cuenta de Binance los USDT y te va a salir en fondos tus USDT ahí tú tienes que hacer un cambio para andar tus USDT de fondos a spot que es como que fondos es como que los ahorros y spot es donde está ahí la plata para moverla una vez que tus USDT tus 100 o USDT están en spot tú vas a trade y ahí pones cambiar de USDT a BTC pones tus 100 USDT calcular cuántos serían 100 USDT en BTC en ese momento el rato que haces ese cálculo te va a durar 5 segundos porque el Bitcoin está sube baja sube baja pones a aceptar y listo has comprado tus primeros Bitcoins es seguro tener la plata en los exchanges así que hubo el feriado bancario en 1998 en Ecuador así como en 1983 en Estados Unidos decomisaron y dijeron que no es legal que la gente tenga oro y el gobierno tuvo todo el oro entendiendo y que si es que lo que dice Jujen Clary o Rey Dalio o la mayoría de economistas prestigiosos de que se viene que la recesión que está ahora es el inicio y que se viene una gran crisis no es tan seguro que tengas tus Bitcoins en un exchange es como que tú tengas tu plata en Western Union tú a la larga si te mandan tu plata en Western Union pues jam matanga sacas de una lo sugerido es que tú tengas tu plata en las wallets frías esto es por ejemplo una ledger en donde tú que es como una flash memory tú mandas tus Bitcoins acá y que es básicamente tus Bitcoins que están dentro de la blockchain que están registrados en esta ledger en donde por ejemplo Binance a la larga es privada y puede llegar el gobierno de Estados Unidos y mandarle una orden al CEO de Binance de oiga congele los Bitcoins del Estebitan puede suceder a la larga no puedes decir nada contra un juez federal de los Estados Unidos pero en tu ledger es tu plata es como tener la plata bajo el colchón pero si es que llegan unos ladrones a robarse la plata que está bajo el colchón tú tienes tu ledger y los ladrones no solo necesitan el aparato físico sino necesitan las claves semillas son 24 palabras que te dicen anote un papelito y tenga súper bien guardado aquí les sugiero el libro los multimillonarios del Bitcoin que son los gemelos de esos que tuvieron la bronca con Mark Zuckerberg el que ahora son millonarios porque invirtieron muy temprano mucha plata en Bitcoin y que van a entender mejor cómo se maneja este tema de las billeteras frías pero lo importante aquí es que entiendan que Binance es un exchange y que la billetera es como que tú tengas la plata bajo el colchón o en tu billetera espero que eso les sirva para darles curiosidad no me crean nada vayan y hagan su propia investigación hay muchos libros actualmente hay muchos videos y el tema es escuchar de los dos lados no escuchen solo los que dicen si Bitcoin va a crecer nos vamos a la luna va a ser lo mejor del mundo escuchen también que están diciendo en Wall Street de esto escuchen que están diciendo JP Morgan y saquen sus propias conclusiones no se dejen comer el cuento por nadie y entiendan siempre que aquí el tema no es especular y meter 10 dólares después de ser millonario ya no tener que trabajar la felicidad según Poder Sin Límites de Tony Robbins está en el dar a la gente en hacer que la gente sea feliz en mejorar la vida de la gente y mejoramos la vida de la gente mediante negocios con propósito el éxito de esto es que tengamos negocios con propósito que vendamos ayudando a gente porque mientras más gente ayudamos más plata hacemos esa plata la ahorramos y después la invertimos que la filosofía siempre detrás de cualquier cosa que hagamos sea que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás y 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